Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veáis el vídeo, dependiendo de dónde lo veáis. Bien, os invito a entrar en shock, como he entrado yo, con la cacería de un animal súper mega espectacular, ¿vale? Yo creo que es el más bonito de toda la reserva, ¿vale? Y hemos tenido el honor de cazarlo ahora, un poco de sorpresa y un poco de suerte, pero bueno, en esto también consiste este juego, ¿no? Así que nada, sin más dilación, vamos con el gameplay, ¿vale? No será muy largo, lo que más impone es el lance con este pedazo animal, y os dejo con ello, chicos. Bien, seguimos descubriendo mapa, acabamos de salir de la casa principal, y bueno, pues estamos por aquí, a ver si vemos... Mira, ahí hay gansos, a ver... No llevamos ni activado ni el sentido del cazador. A ver, un tres... Nada, de momento no he visto ningún cinco estrellas de ganso, y mira que he visto ya gansos, ¿eh? Es raro. Vale, pues nada, vamos a seguir. Por ahí no veo nada. Por aquí no vemos nada. Vamos a seguir para adelante, chicos. Bien, chicos, pues mira, tenemos más patos. Vamos a ver si... Hacemos una buena limpia, una buena criba de patos, a ver... Vale. Vale. ¡Vaya! A ver... Bueno, vamos a ver lo que hemos cazado por aquí. A ver qué nos arroja. Y nos vamos quitando... Cosas de la misión, a ver... Hombre, un ganso común. Tres estrellas, 92. Vaya. Vamos a cambiar, sí. A ver... Me fastidia porque ese habría llegado este, creo que es. Vale. Lo cogemos ahora. Ahora sí. Pues esta zona que está de los lagos al lado del... Dos estrellas, joder. Muy buena genética, pero... Estos gansos... Como digo, tienen muy buena genética. Y es una zona... Este lago está al lado de la casa de donde se empieza. O sea, que está muy bien. Y a ver por aquí. Me ha parecido que caía otro, ¿no? A ver... El coche está ahí. No sé... Sí, aquí. Aquí está, mírale. Aquí está. Un macho, una estrella, muy malo. Y ya está. Yo creo que ya... Yo creo que ya no hay ninguno más. Vale, pues nada. Vamos a continuar, chicos. Bien, chicos. Pues... Os voy a mostrar una cosa que estoy viendo. A ver si nos deja acercarnos. Porque me ha dejado un poquito en shock. ¿Vale? Ya sabéis que este juego no deja nunca de sorprendernos. Esto es un cola blanca. Dos estrellas que acabo de cazar. Y al darle... Que le he dado en el cráneo. Para que no se moviese. Porque solo le veía la cabeza. He visto... He visto aquí un animal que me ha dejado un poco en shock. ¿Vale? Entonces voy a tratar de acercarme un poquito. Y poner el nuevo trípode. Para ver si lo veo. A ver. Porque... ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que yo quería ver. Eso es lo que yo quería ver. A ver. Si me deja ponerlo. Vale. Me voy a rimar. Eso es lo que yo quería ver. Porque... Es que me ha parecido... Algo extraordinario. Ya os digo. Voy a llamarle. A ver si lo veo desde aquí. Con buen estado físico. Vamos a verlo. Porque... Me parecía espectacular. Ahora lo veréis. A ver si se ve. A ver si viene. ¡Mirad! 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 ¡Un ciervo rojo cinco estrellas! ¡Dios! Y es que me parece albino, tío. Es que me parece albino, tío. Juraría que es albino. ¡Ostras! El animal más bonito del juego. Pero con muchísima diferencia. Voy a coger el 300. Espera. Le voy a decir que venga otra vez. ¿No le da el aire? A ver. Voy a coger el 300. ¡Wow! ¡Dios! Estoy súper nervioso. ¿Será albino? Es que es el color así de estos animales. No lo sé. ¡Mirad qué bicho! ¡Dios! ¡Dios! Vamos a calibrar a 100 metros porque está cerquísima. Es que le he visto los cuernos y le he visto el color. Digo, no puede ser. ¡Dios! Venga, a ver si se vuelve. A ver si se vuelve. Y de costado le meto. Muévete, muévete. Muévete. No le quiero dar de frente. Venga. Date una vuelta, por fin. No me la quiero jugar. ¡Qué cuernos, tío! Si es que es tremendo, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡De un tiro! ¡De un tiro! ¡De un tiro! ¡De un tiro! ¡Wow! Deseando verlo. Deseando verlo. A ver. ¡Dios mío! Estoy ahora mismo, pero vamos. Como si hubiese cazado un Grid One de Call of the Wild. ¡Madre mía! Estoy descubriendo mapa y me encuentro a esto por el camino. No me lo puedo creer. Espera. A ver. ¿Cómo puedo echarme la foto? A ver. ¡Dios mío! Voy a quitar el... ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios mío, chicos! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué animal, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Por Dios! ¡Por Dios, chicos! ¡Por Dios! ¡Guau! ¡Pues llegó la hora! ¡Vamos a cogerlo! Aquí está un 5 estrellas. Es común. Lo que pasa es que salen súper blancos. ¡Capturamos! ¡Capturamos! ¡Cien por cien! ¡498! ¡Dios! Dios, junto con el bisonte 5 estrellas albino que tengo, es el animal más bonito que he cazado en el juego. Y mirar que llevo horas y llevo horas y llevo más de 100 vídeos, ya sabéis, es increíble, es increíble, chicos. ¡Dios mío, macho! ¡Dios mío, macho! ¡Por Dios! ¡Guau! ¡Guau! Es espectacular, espectacular, madre mía. No sé, si está aquí, si cabe aquí, le pongo aquí. A ver, dos ciervos rojos tranquilos. Pues voy a poner aquí el primero. A ver, el primero, ahí está. No, 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 querría ponerle así, de momento levantado. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! El primer ciervo 5 estrellas. ¡Espectacular! Espectacular, es que es increíble. ¡Pedazo bicho! ¡Guau! Estoy en shock, estoy en shock ahora mismo. Así que nada, lo voy a tener que dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado. Seguiré subiendo vídeos al canal y me despido de todos vosotros. ¡Adiós! ¡Adiós!